¿Cómo están? Tengo la cara hinchada. Pero bueno, vamos a... Debe ser cansancio. Vamos a reflexionar sobre un tema que está aquí, cerquita. Que ya se viene. Y que es la Navidad. En general, en los países de América Latina es una fiesta importante. Sobre todo como de encuentro familiar. Así debiera ser. Pero este último tiempo se ha transformado como en una carrera por consumir y por comprar y por regalar. Y claro, y este año prácticamente toda América Latina está con crisis económica muy grande. Por... Por muchas y santías, por las crisis, por... Porque ahí ha aumentado el desempleo. Y eso evidentemente va a colocar la Navidad en un lugar extraño. Por lo menos en Chile va a ser una Navidad muy extraña. Como que no hay energía disponible para eso. Evidentemente que si en la familia hay niños pequeños... Se hace y es necesario hacer el esfuerzo de mantener el ritual, ¿no? El encanto que la Navidad tiene. Porque hay que tratar de vivir o hacer que de alguna manera para los niños sea lo más normal posible a las circunstancias. Pero seguramente en lo económico se va a notar. Y eso es una oportunidad maravillosa a mi juicio. Es una oportunidad de... de que la Navidad tenga el verdadero sentido que tiene y que tiene que ver con el encuentro, con el afecto, con el amor, con... con valorar los vínculos emocionales, con... con querernos. Y con demostrar que... que nos queremos. Pero hay un aspecto más profundo que ese. Que es en el que particularmente yo te quiero dejar pensando. La Navidad significa nacimiento. Y... Y... Y en estas fechas donde hemos tenido año... un año tan... movilizado, tan... a ratos con tanta esperanza, a ratos con tanta desesperación, a ratos con... con ilusión de países más equitativos y más justos, a ratos con miedo... Quizás más que nunca es importante preguntarse qué vamos a celebrar en Navidad. ¿Qué... qué van a hacer en ti? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu Navidad? ¿Qué... qué quieres que nazca? En ti. Porque es fácil... si a mí me dijeran que le pediría a Papá Noel o al viejo Pascuero, para mi país, por supuesto que le pediría a un país con menos abusos, más digno, más equitativo, más alegre, más agradecido, sin tanta queja. Y... donde todos colaboremos en una red que nos haga bien a todos. Y eso es súper fácil pedirlo, ¿no? Es fácil pedir salud, amor, trabajo. Para los que queremos, tampoco cuesta hacer eso. Lo que cuesta es descubrir qué... qué quiero que... que nazca en mí. Eso es lo que cuesta descubrir. qué es lo que... necesito... que nazca. A lo mejor necesito que nazca la generosidad, a lo mejor necesito que nazca la fuerza de voluntad, a lo mejor necesito que nazca la pasión, un sueño, necesito que nazca un logro, necesito que nazca una personalidad menos prejuiciosa, menos agresiva, necesito que nazca más sonrisas dentro de mí, necesito que nazca más creatividad para buscar nuevas formas de generar ingresos, por ejemplo. Si después de esta crisis quedamos todos tambaleando y todos con la sensación de cierta inestabilidad, ¿qué me gustaría que naciera en mí? Ya sin mirar como... como hacia afuera, porque los regalos incluso, que entre paréntesis, no están pauteados para Navidad, están pauteados para Reyes, ¿no? pero nosotros por un tema turístico siempre los juntamos en América Latina y particularmente en América del Sur donde el verano y las vacaciones son enero y febrero, entonces si se ponía o celebrábamos Reyes en enero la gente ya estructuraba el año de una manera distinta. Entonces se juntó todo el 24 y el 25, particularmente en América del Sur. Y es fácil llegar con un regalo. A mí me ha pasado varias veces que no he podido comprar regalos de Navidad. Este año tampoco voy a poder. Y... Y no es fácil llegar sin nada a una casa. Es muy loco lo que pasa porque da la sensación o la tontera de sentir de que... de que uno vale más con un... paquetito aquí, al lado. como que pareciera que ahí estoy demostrando mi afecto y mi cariño. Y las veces que me ha pasado que no son pocas y este año me va a volver a pasar. Hay una cierta sensación de que uno llega medio desvalido a celebrar Navidad sin regalos. Cuesta entender que el regalo es uno, que el regalo es estar ahí, que el regalo es la presencia, que no se necesita un paquetito para yo tener identidad, que... que el regalo nace del corazón cuando yo abrazo, no sé, a mi mamá y le digo te quiero mucho o a mi papá le digo qué rico que podamos estar juntos y nos vemos poco por el año por mis viajes y a ustedes a lo mejor les pasa lo mismo por el trabajo. Hemos construido una sociedad tan... mezquina y tan básica, tan egoísta, tan de consumo que... que nos sentimos como cojeando si no llegamos con un regalo a Navidad. Lo entiendo en los niños, en los niños lo entiendo absolutamente porque... por la magia, porque la Navidad es eso, es magia. pero a los adultos no debiera pasarnos esa sensación de sentirnos menos válidos, como que algo nos falta. ¿Por qué no asumir que no tienes dinero para comprar el regalo? ¿Que no se puede esta vez? ¿Que ya vendrán otras Navidades abundantes? pero esta no se pudo. ¿Que en esta Navidad el regalo eres tú? y que tu bondad, tu generosidad, tu presencia, tu ternura, tu alegría, tu afectividad es lo mejor que le puedes regalar a alguien que... que va a estar a tu lado o que vayas a ver en esa noche. Además, se producen tantas discusiones con tus papás, con mis papás, ¿a dónde vamos? En vez de... de hacer una Navidad sin apegos, ¿no? Una Navidad que sea lo que tenga que ser y... y si no se puede estar con todo el mundo no se puede estar con todo el mundo nomás. Y el resto tendrá que entender y no sentirse. Hemos construido un amor, una definición de amor tan brutalmente patológica, tan basada en el apego, en el control, de que si no estás conmigo entonces no me quieres, entonces si no me llamaste entonces no te importo. El amor debiera ser mucho más libre, más desapegado, más... más amoroso. Y... y creo que esta Navidad especial para América Latina debiera llevarnos a pensar que quiero que nazca en mí soy yo un regalo para... suficiente para celebrar la Navidad necesito un paquetito. La Navidad eres tú. Es tu capacidad de amar. Pero a lo mejor hay otras cosas que quieres que nazcan en Navidad en tu corazón. Siempre les he dicho ustedes ustedes son mucho más sabios que yo y pueden descubrir que quieren que nazca en el corazón de ustedes en estos días que se vienen porque eso que nace es lo que a lo mejor pueden regalar. Y tengan coraje si no tienen ganas, si están tristes, si están cansados, si no tienen dinero. aprendamos a decir esta vez no se pudo comprar regalos y empecemos a centrarnos en el amor en lo profundo en eso que de verdad importa. ¿Por qué no ser honestos una vez y aprender a decir no se puede? Mi regalo soy yo es mi presencia es mi sonrisa y es aquello que te tienes que preguntar qué es lo que quieres que nazca dentro de ti en la vida. Los invito a evaluar el año. ¿Les parece? Y esto tiene tres tiempos que te invito a pensar. El primero cierra los ojos y ubícate en el año nuevo de este año como hayas estado o como lo hayas vivido sin duda que durante ese año nuevo o durante la semana previa a ella o la posterior planificaste deseaste y pensaste un montón de cosas que querías para este año que te ocurrieran que le ocurrieran a gente que tú amas que pudieran pasar. Yo siempre he dicho que las metas largas no sirven ¿no? Porque se desvanecen y que hay que tener metas muy cortitas para que puedan resultar. Pero no importa. Tú te planteaste metas, sueños, pensaste en cosas que podían o querías que ocurrieran durante el 2019. ese es un instante de análisis y de trabajo que es ponerse en el pasado y ver de alguna manera cuál era tu planificación o tu idea de lo que iba a ser este 2019. El segundo momento es ahora en este presente mientras estás viendo y escuchando este video. donde puedes evaluar qué de todo eso que querías que ocurriera pasó o no pasó. ¿Cuántas de esas cosas que querías que ocurrieran dependían de ti y no las hiciste? ¿O cuántas de esas cosas que ocurrieron y dependían de ti las pudiste hacer? ¿Cuántas de esas cosas que querías que ocurrieran no dependieron de ti y no se pudieron hacer? ¿Y cuántas de esas cosas que querías que ocurrieran al darte cuenta que no dependían de ti te entristecieron y sentiste que fue un año difícil duro que te ha costado transitar? Respondiendo a esas preguntas puedes decir o concluir este fue un año desastroso y quiero que se acabe o no este no fue tan mal año y de qué depende tu respuesta frente a esa reflexión en realidad depende de lo que observes del año porque si te vas a centrar en aquello que no pudiste lograr o conseguir o te vas a centrar en los dolores que pudiste enfrentar y no en los regalos que este año te trajo que sin duda tiene que haberte traído aunque hayan sido pocos tu evaluación es absolutamente distinta dependiendo en qué te centres si uno se centra en lo que uno tiene o en lo que uno logró es distinto a si uno se centra en lo que le faltó por lo tanto tu evaluación de un año bueno o malo va a depender de tus observaciones y de lo que con lo que te quedes de esa evaluación yo siempre he dicho que no hay años malos hay años que uno disfruta más y hay años en los que uno aprende más pero definir un año como malo me parece injusto porque creo que tiene que ver con esta sensación de observar del zoom de la cámara de qué estoy mirando estoy mirando hacia acá donde está lo malo que me pasó o estoy mirando hacia aquí hacia lo bueno que me pasó entonces es súper difícil poder evaluar como bueno como malo un año en sí mismo evidentemente que para los que somos latinos ha sido un año muy movido en los distintos países muy movilizado de muchas calles de de mucho despertar de mucho plantearse vidas o querer vidas distintas y a eso va a haber que ponerle voluntad para llevarlo a cabo no sirve solo con el deseo va a requerir de mucho trabajo personal social gubernamental político pero y eso según duda afectó tu año y para evaluarlo tienes que incorporar esos movimientos sociales si vives en Chile por ejemplo tienes que incorporar antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre para los bolivianos será antes y después de Evo Morales para los peruanos será antes y después del congreso para los uruguayos será antes o después de las elecciones lo mismo para Argentina y así sucesivamente para Colombia también antes y después del movimiento social evidentemente que eso hay que incorporarlo dentro del mundo afectivo supongamos estoy haciendo una hipótesis que analizando el año positivamente diciendo bueno si no fue un año fácil pero tuve esto 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 y esto que fue bueno entonces me voy a quedar con lo bueno no sé no se me murió nadie durante este año pude pude transitar con más o menos dificultad dentro del económico la gente que quiero sigue queriéndome apareció gente nueva que me puede querer se fue gente que me hacía mal ha habido salud puedo valor el año como bueno otros dirán no 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 fue un año bueno porque murió mi mamá porque quedé cesante porque fui abusada porque me robaron porque me separé porque se separaron mis papás entonces no no un año bueno perdí plata económicamente no me fue bien a ambos sectores a ambos lados de la respuesta que acabo de dar quiero que hagan el ejercicio de mirar la otra parte de la moneda a los que dicen que fue un año malo busquen todo lo bueno que puedan encontrar de este año van a encontrar les va a costar pero van a encontrar y a los que encuentran que tuvieron un año bueno busquen todo lo doloroso que vivieron este año y que les enseñó van a encontrar y van a ver que pueden aprender de eso cuando eso esté hecho viene el siguiente trabajo que es plantearse en el mañana donde les quiero pedir inmensamente que para el año nuevo no pidan nada solo sabiduría sabiduría para darnos cuenta de lo bueno que nos va a llegar y sabiduría para poder aprender de lo malo que seguro que nos va a llegar no podemos evitar no podemos evitar eso y ahí quiero que se planteen metas muy cortas de 15 días de a mes si quieren planteanse metas así ya enero tal cosa no digan este año yo voy a hacer ejercicio este año me voy a cuidar más este año no voy a comer harinas este año yo voy a ser más cariñosa con mi pareja este año voy a ir a ver más a mi mamá porque no van a cumplir nada de eso va a llegar junio julio agosto septiembre y nuevamente en diciembre y vamos a estar en el mismo escenario sin haber hecho o haber intentado hacer y haber hecho muy poco de aquello que nos comprometimos a hacer entonces hagan metas cortas de aquello que están evaluando en el presente de hoy y en este diseño para el 2020 diseñen metas cortas no largas mientras más cortas mejor si no son de mucha fuerza y voluntad más cortas aún si tienen buena fuerza y voluntad ahí las pueden hacer un poquitito más largas pero aún así hagan las cortas para que les resulten para que las vayan trabajando mes a mes semana a semana o de acuerdo a como lo hayan diseñado ustedes son mucho más sabios que yo y saben cómo hacerlo pero hagamos una buena evaluación este es un año que fue muy movido dentro de lo interior dentro de lo interno perdón entonces aprovechemos ese movimiento para detenernos un rato para tener silencio y para hacer una buena evaluación de crecimiento personal donde de verdad detengamos el tiempo y nos podamos poner a pensar cómo vamos en la vida se nos fue un año y no nos dimos ni cuenta eso seguro pero por lo menos que tengamos conciencia de crecimiento desde el placer primero ojalá que solo hayamos crecido desde el placer y si no fue así que también podamos crecer desde el dolor los invito a hacer esa evaluación del 2019 ojalá les resulten los tres tiempos el recuerdo del año nuevo recién pasado del 2019 el momento actual y cómo planificamos lo que viene un besito lo que viene lo que viene es un besito